El Cuto Guadalupe pasa un duro momento luego que la organización criminal de origen venezolano, el Tren de Aragua, se contactara con él para intimidarlo con amenazas de muerte y extorsionarlo de un posible atentado contra su restaurante, Cuto 16, con dos audios que Trome pudo conseguir en exclusiva, después que el jugador acudió a la policía fiscal del Callao. La primera llamada la recibió el jugador cuando estaba en Chincha en un evento en El Carmen. El delincuente que busca el diálogo con el jugador se identifica con el nombre de Kelvin Ruiz. Yo soy presidente general de una organización urbana muy reconocida, llamado el Tren de Aragua de Venezuela, aquí en el Callao, Luis Alberto. Tú has tenido la oportunidad de escuchar de nosotros, ya que nosotros le brindamos mucha seguridad y resguardo a comerciantes, personas de buena voluntad, aquí en La Perla, aquí en El Callao, hermano. Y yo te estoy llamando, te estoy llamando, Luis Alberto, porque hay dos personas, mi pana, que contrataron y financiaron a unos panas de mi organización para que se efectuara en tu contra el día de hoy un sicariato o una muerte por encargo, hermano. Gracias a Dios, Luis Alberto, que unos colaboradores míos me hablaron bien de ti, que tú eres una persona tranquila, una persona trabajadora, colaboradora, que no tiene problemas con nadie, ¿cierto, mi pana? Por eso tomamos la decisión en esta mañana en una reunión de llamarte para hacerte entrega de estos dos cabezas de huevo y te des cuenta que todo el mundo que se ríe contigo no es tu amigo, que todo el mundo que se ríe te da la mano, no es tu hermano. Hermano, quiero que sepas que te vamos a hacer entrega de un sobre donde hay fotografías, números telefónicos, direcciones de las personas que te quieren perjudicar. Luis Guadalupe rechazó esta extorsión y eso fue motivo suficiente para desatar la ira de los extorsionadores al saber que no conseguirían lo pretendido. Tomaste la peor decisión de tu vida, tú sabes que aquí en el Callao el tren de Alagua de Venezuela es muy reconocido en esta vaina. Directamente tenemos potestad en todo el Callao donde le damos protección, resguardo, seguridad a comerciantes, transportistas, ganaderos, empresarios. En este momento le voy a dar cinco minutos para que me dé una respuesta constructiva o si no le voy a autorizar a Jimmy 40, Ben 10 y al duende maligno que te lancen una granada para esa vaina, hermano. El exjugador de universitario de deportes contó que inescrupulosos sujetos lo amenazan con lanzar una granada a su restaurante si es que no paga 5 mil soles, como parte de un primer trato. El CUTO reconoció que la delincuencia en nuestro país ha incrementado, y así como él, hay varios empresarios en la misma situación. Yo siempre he tratado siempre de proteger a mi familia, lo voy a hacer hasta el último día de mi vida y estas situaciones son cosas que está viviendo el país, así como CUTO Valupe, muchos emprendedores que salen adelante el día a día y que sufren estas extorsiones, que realmente lo que buscan es intimidarte, asustarte, que entres en pánico. Vengo de un barrio picante, como en su momento ha sido Corongo, soy chinchano en nacimiento, hay mucha gente que me quiere, mucha gente que me ha dado su respaldo y la policía, la policía que es en la cual yo confío. A sí mismo se mostró sorprendido que los extorsionadores se dirigieran a él como Luis Alberto, nombre por el que lo llaman sus amigos más cercanos. El CUTO asegura que cree en Dios, por lo que continuará trabajando sin intimidaciones. Ellos han hablado con el representante, con José Lara y pensaban que era Luis Alberto, mucha gente piensa que... Nadie te dice Luis Alberto, ¿no? Nadie. Cuéntale a Federico Verónica, ¿quiénes te dicen Luis Alberto, CUTO, por favor? Bueno, Luis Alberto me dicen mis amigos de toda la vida, como Pablo Maldonado, el Loco Vargas, mi compadre Roberto Farfán y normalmente por eso me... digamos que me incomodó, pero a la vez digo Luis Alberto, ¿no? O sea, pero bueno. El popular CUTO no ha dudado y ante el primer contacto de estos delincuentes ha decidido denunciar el hecho a las autoridades y buscar el apoyo de la policía fiscal del Callao y pueda ir en captura ante esta banda que estaría causando terror entre los comerciantes y emprendedores de la perla.